Y Juan David Rosso nos presenta ahora los chismes del taquero. ¡Hagamos los tacos y no la guerra! ¡Ya basta! Y nada mejor que ir con mi taquero, que tiene los mejores tacos con los chismes más picosos. Chucky Lozano cada vez está más lejos de Holanda y más cerca de Italia. Según cuenta mi taquero, el jugador cada vez se está acercando más de fichar con el Napoli. Y es que esa fue la opción que dio el profe Ancelotti. ¡Oh, falsa Napoli! ¡Siempre! Luego de no poder contar con James Rodríguez, porque estaba muy costoso, y el mexicano sale más barato. ¡Volver, volver! Y otra vez le pegamos a la piñata primero. ¿Quién fue el que dio la noticia de la llegada de François Meme a la América? ¿Quién? ¡Pues mi taquero! Pero eso no es todo. El ahora portero americanista entró en el top 10 de los mejores pagados de la Liga MX y firmó contrato de tres años por 14 millones de dólares. A eso le llamo Ricitos de Oro. Y en Monterrey ya pasó de moda la carnita asada. Eres de Monterrey, ¿verdad? Se nota, sí. Hueles a misogina y a rachera, mi amor. Ahora lo que está pegando es el tigre francés Guignac. Y lo más trending es ponerle a los bebés el apellido del francés. Ya saben, José Treviño Guignac, Elmer Romero de Aquiles Guignac, Lomas Cabas Guignac, Antoine Guignac de La Garza. Ya saben, nombres del común. Es que eres un marco. Me están dando... Hola, pijoleros. Me está dando algo que ya hasta roña me está saliendo. Y estos fueron los chismes del taquero. ¡Gracias!